Hola, en esta actividad os hablaremos sobre búsquedas en Internet. Para ello, utilizaremos distintos buscadores que tenemos en la red y en nuestro caso hablaremos de Google, también del buscador Bing y de Yahoo. Tendremos en cuenta que realizando la misma búsqueda en los distintos buscadores obtendremos resultados distintos. Es una cuestión bastante importante a tener en cuenta. Y también intentaremos encontrar información, pero en distintos formatos. Porque ¿quién no ha leído, por ejemplo, un periódico en una tablet o quién no ha escuchado música en un smartphone? Bueno, empezaremos el ejercicio, la actividad, abriendo un navegador con tres buscadores distintos. Por un lado, en una primera pestaña podemos abrir el buscador Google. En una segunda pestaña, por ejemplo, Bing. Y en una tercera pestaña, podríamos abrir el navegador Yahoo. Imaginemos que queremos encontrar resultados sobre Kirchhoff. Le damos a Google, le ponemos Kirchhoff y nos muestra los resultados que ha encontrado después de hacer la búsqueda con la palabra clave Kirchhoff. Lo mismo en Bing y nos da unos resultados también. Y vamos a hacer lo mismo en el buscador Yahoo. Ponemos Kirchhoff y nos da unos resultados. Entonces, la primera conclusión, el primer punto importante es saber que los distintos navegadores nos dan distinta información, distintos resultados de búsqueda. Por eso es muy importante no ceñirnos siempre a utilizar el navegador de Google, que es lo que solemos hacer casi siempre. Entonces, independientemente de hacer estas búsquedas, igual sería interesante, por ejemplo, que buscáramos resultados, pero recientes, no resultados de hace 10, 20 o 30 años. Entonces, cada buscador nos suele dar esa opción. Por ejemplo, en Google tenemos la opción de herramientas y tenemos la opción de, por ejemplo, decirle que nos muestre los resultados del último mes. Lo mismo nos ocurre en Bing. Ahí podemos decirle que nos muestre los resultados del último mes también. Y lo mismo en Yahoo. Ya veis que los tres buscadores tienen opciones similares. Si quisiéramos encontrar imágenes sobre Kirchhoff, los buscadores también nos dan opciones. Por ejemplo, aquí en Google tengo esta segunda opción. Si voy a Bing también tengo la opción de buscar en otro formato distinto, es decir, en este caso también hay imágenes. Y ocurre lo mismo en Yahoo. Aquí sería interesante que los resultados de las imágenes que me ofrece, pues, por ejemplo, tengan licencia libre. Es decir, yo para poder después utilizarlas en clase, pues que sean imágenes de libre uso. Entonces, generalmente los buscadores suelen tener esta opción. Por ejemplo, aquí en Yahoo puedo poner que me muestra solamente aquellas imágenes de libre distribución y uso. Y estas imágenes que me aparecen aquí, sí las puedo utilizar libremente. Incluso el tipo de imagen, pues, en vez de ponerle, por ejemplo, foto, pues le podría poner que me enseñe imágenes de dibujo lineal. Y aquí me aparecen distintos circuitos para aplicar en los ejercicios de Kirchhoff. Lo mismo ocurre en Bing. En Bing le puedo decir que me muestre, pues, dibujos lineales. Ahí me muestra. Y con las licencias, pues, lo mismo. Es decir, solamente muéstrame aquellas imágenes de libre uso. Si voy a Google, también me ocurrirá lo mismo. Lo puedo decir que solamente me muestre imágenes del tipo lineal, dibujos lineales. ¿Sí? Y en cuanto al licenciamiento, pues, aquellos dibujos, aquellas imágenes que se puedan reutilizar. Si quisiera también encontrar la misma información, pero en otro formato, en este caso, vídeo, pues, en la medida de los buscadores, tiene esta opción. Aquí tenéis la pestaña de vídeos. Y me aparecerán, pues, distintos vídeos para poder utilizarlos en clase. Lo mismo ocurre en Bing. Aquí nos muestran los distintos vídeos. Y tengo la misma opción también en Yahoo. Entonces, lo que es interesante es no hacer las búsquedas siempre en el mismo buscador y hacerlas en distintos formatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!